El Sistema de Producción Nacional brindó cifras sobre los avances de las metas de siembra correspondiente al mes de mayo en los rubros de maíz y frijoles. Según informó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, estas cifras corresponden a la siembra de primera, donde alcanzan el 60 y 70% de las metas. Tenemos también, ya desde el Sistema de Producción, que se está reuniendo todos los días a completar y concretar todos los programas, tenemos la información que nos ha enviado el compañero viceministro del MAC de cómo vamos avanzando. En el mes de mayo, 60% de la meta de la siembra del mes de mayo, alcanzado ya, esto en maíz, en frijol rojo, esperamos 111.000 manzanas y al mes de mayo, en la conclusión de mayo, el avance es del 73% de la meta. Igual, en el mes de mayo, el avance, decíamos, el 60% de la meta. Las familias continúan realizando labores de siembra, esa es la tradición, durante todo el mes de junio. Está bueno el resultado y está bueno el pronóstico que hace el MAC en base a la tierra que está preparada para una buena siembra y buenas cosechas de frijol rojo y de maíz. El gobierno había anunciado que estarían facilitando 100 bancos de semillas en 150 fincas de innovación tecnológica y más de 1.000 productores integrados en el Sistema Nacional de Información Ambiental. El Plan Nacional para la Promoción de la Siembra de Primera 2022 plantea realizar 183.000 visitas entre abril y julio a las familias productoras a fin de apoyar en el fortalecimiento y manejo de la producción. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.